Hey, tranquila, estamos solos los dos, el mundo desapareció Hagámoslo en secreto pa' que nadie se entere Y que ella apaga las luces Mientras que mamá me seduce En lo oscuro dime lo que quiere Hagámoslo en secreto pa' que nadie se entere Y que ella apaga las luces Mientras que mamá me seduce En lo oscuro dime lo que quiere Sería un secreto, no haremos discreto Na, 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 na Na, 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 na Sería un secreto, no haremos discreto No se va a enterar, no se va a enterar Que tal, que tal, si nos vamos pa' lo oscuro Que yo te los abro, besito te aseguro Y cero estrés, que tu mujer ya está borracho Me gusta, te gusto, pongámosle los cachos Los cuernos, que yo tampoco estoy muy cuerdo No importa lo que pase, yo mañana no me acuerdo Vámonos pa' lo queиюu, salen su amor Vámonos pa'l baño Que a todos mis parceros los dejamos sanos Susssuhuhhh No huytino si tu mujer ya está borracho No disculpa, no haremos discreto No se va a enterar, no se va a enterar Aprovechemos que yo no denicen sus ecosentidos Un amor de bandidos En la oscuridad En la oscuridad Mientras tanto, al oído te canto Te muerdo los labios y compro tus resabios Te hago lo que tu novio no es capaz Besarte de una forma que me pidas más Hagamos los secretos pa' que nadie se entere DJ apaga las luces Mientras que mamá me seduce El locuro, dame lo que quiere Hagamos los secretos pa' que nadie se entere DJ apaga las luces Mientras que mamá me seduce El locuro, dame lo que quiere Será un secreto No haremos discreto Na, 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 na Na, 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 na Será un secreto No haremos discreto No se va a enterar No se va a enterar Oye De alguien que se acostume a la cucharosa como esa En el P Yeah Desde el Ok Ey Atentamente Este servidor Miquel El caballito Oye Sentimiento de un sádico No haremos discreto No haremos discreto No haremos discreto